Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal. Este que está aquí sería el segundo vídeo de la sala, esta de vídeos cortos. Y, bueno, pues volvemos otra vez a las funciones de oferta y demanda que habíamos visto. Esta sería la demanda de antes, en la que recordar que decíamos que si el precio, la renta, perdón, en 1500 euros, los gustos, 500, el precio de los otros productos, precios cruzados, 150, los costes 50, teníamos una situación de equilibrio que venía definida por un precio de 420 euros y 1040 unidades, que está aquí, vamos a redondearlo en azul para que se vea, que era el que habíamos logrado determinar en aquel ejercicio o el vídeo anterior, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que me dice que, ¿qué pasaría si la renta incrementa a 50 euros? Bueno, pues si la renta incrementa a 50 euros, tenemos que darnos cuenta que lo que se va a desplazar Y es la curva de demanda solo, porque en la de oferta no aparece la renta por muchos sitios. Y como la renta Y es siempre positiva, y aquí se dice que aumenta la renta, la variación Y es siempre en la misma dirección, por eso la curva de demanda se desplazaría hacia la derecha y hacia arriba. Bueno, entonces tendría una situación de este tipo. ¿Cómo lo calculo? Bueno, pues en primer momento, lo que tengo Y es que sustituir solo el aumento de la renta que aparece aquí, porque los precios, como no varíen, acordaros que los desplazamientos de la curva de demanda eran cuando los precios estaban constantes, bueno, pues tenemos que utilizar el valor de 420 euros, ¿no? Y me da que tenemos 1540 unidades, ¿no? Cuando la renta aumenta, bueno, pues llegaríamos a una situación en la que se comercializarían, o se comprarían 1540 unidades. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que está allí, digamos, la situación inicial. Luego, como el precio sigue siendo 420, no habría desplazamiento de la curva de oferta. Hay un segundo momento, que sería una situación de equilibrio, que sería en el punto B, como tenemos aquí señalado, que se produciría con el equilibrio o el ajuste entre la nueva curva de demanda, como veis aquí, y la antigua curva de oferta. Bueno, pues como la antigua curva, la nueva curva de demanda, y es la que tiene el 2000, sería 2000 menos 3px, pues nos calcula el nuevo precio, más 500 más 2 por 150, igual a 300 más 2px más 2 por 50, porque lo único que varía allí es. Esto nos da que tiene un precio de 520 euros, que aparece aquí arriba, como veis, en esta situación, que está aquí, vamos a redondear, y cómo determinamos la cantidad, bueno, pues la cantidad, bien por la nueva curva de demanda, o bien por la antigua curva de oferta, que viene desde el punto de corte, y nos da que son 1340. ¿Por qué ocurría esto? Voy a coger el rojo, ¿por qué? Porque en esta situación, recordar que cuando hay este desplazamiento, de la situación inicial a la final, hay un exceso de demanda, y siempre que hay un exceso de demanda, lo que se produce es un incremento de los precios, como veis aquí, hay una subida de los precios. Entonces, tendríamos lo que se llama el movimiento de desplazamiento inicial, luego sería el ajuste dinámico, que sería aquel en el que los nuevos deseos de demanda se tienen que ajustar con la curva de oferta. Posteriormente, hay un ajuste posterior, que sería que la curva de demanda, si puede, si puede, y si la tecnología se lo permite, tendría un desplazamiento hacia aquí, para intentar satisfacer los deseos de compra de los nuevos compradores. Pero bueno, eso sería ya un estudio de un equilibrio dinámico a medio y largo plazo, que digamos que no obra, en lo que sería una economía de primero negativo. Espero haber aclarado un poquitín más el concepto en un vídeo bastante más corto, que ocurre cuando aumenta o disminuye la renta. En este caso, lo que funciona ahí es un aumento de la renta. Como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, vídeo bajo la licencia Creative Commons, podéis hacer conmigo lo que queráis. Un abrazo y hasta otra ocasión. Gracias.